La historia de la ave Fénix Por eso mi nombre significa Fénix El ave Fénix es el rey de todas las nubes Su nido estaba sobre las nubes en lo alto del monte Cállate El ave es grande como un águila y sus ojos brillan como las estrellas Representa la inocencia, misericordia, justicia, la felicidad y el amor Pero lo más importante en esta ave Es que cada vez que pierde la vida renace de su ceniza Un año después de seguir Descanse en paz, cercate, Miquel Mi nieto Con gusto podría dar mi vida por ti, mi niño ¿Cómo puede ser posible que te hayas ido de esta forma? Apenas empezabas a vivir Son flores rojas, son flores rojas como la bandera por la que perdiste la vida Mi pobre niño, envolvieron su cuerpo en una bandera, mi nieto ¿Cómo pudo haber muerto, misericordia? Madre No es posible, está tan solo y debe tener tanto frío, mi pobre niño ¿Cómo que no hagas esto, madre? Por favor ¿Cómo lo voy a dejar aquí solo? Por favor, mamá, levántate Vamos, madre, por favor No quiero alejarme de él No me pidas que me mueva de aquí, no me voy a levantar Te vas a enfermar, por favor No, mi niño, no me iré Por favor, lleva a mamá a casa Yo me quedaré acompañando a Serhat Tú quédate con él, no lo dejes solo Me duele el corazón Es tan triste, mi niño Serhat Hijo ¿Por qué tenías que dejarnos? ¿Por qué? ¿A quién le voy a confiar todos mis problemas y secretos? ¿No? Tu tío Al fin se enamoró después de tanto Tú no conoces a esta chica Trabaja en la compañía Se llama Sumrut Es una chica tan dulce y bonita Su papá está enfermo Tiene una hermana muy linda que es cinco años menor Que estudia en el liceo y hay otra Así que como comprenderás es difícil mantener a la familia Pero nunca la he escuchado quejarse Solamente tengo un deseo Y es casarme con Sumrut Y que ella me dé un hijo Al cual voy a llamar Serhat Por ti, hijo Mi sobrino valiente Hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¿Songul? Estoy muy triste, hermana ¿Y por qué, mi amor? Mamá mató a mi cordero Ay, hermana Yo estaba jugando con mi cordero Cuando de pronto llegó mamá Y se lo llevó a la fuerza Luego lo colgó ahí Y le cortó el cuello ¿Cómo pudo hacer eso? Ya mejor olvídalo, mi amor Vamos a entrar a la casa Madre ¿Qué? ¿Por qué mataste a la oveja? Songul la quería mucho ¿Tengo que darte cuentas? ¿Ah? Llevamos un mes sin poder probar un trozo de carne ¡Tú cállate! Miña boba Ese animal no hacía más que ensuciar Ahora tengo que justificarme Ya, mi amor Tranquila Vamos Don Gul, ya cálmate Le pedí que no lo hiciera Pero ya la conoces Ay, tengo más hambre que un lobo Coman todos No, tengo que irme ¿Por qué no te levantas temprano? Siempre es igual Hermana, si te pagan tu salario ¿Me podrías dar 50 liras? Las necesito para la escuela Tal vez esta noche me paguen Con gusto te lo daré Bueno, en fin Gracias, nos vemos luego Melia Regresas directo de la escuela Está bien, mamá Lo haré Sumrute ¿Se está comiendo a mi cordero? Abre la boca No quiero comer Te estoy diciendo que abras la boca Obedece Dije que no quiero Y yo te ordeno que abras la boca Madre No lo comeré, ya Entonces retírate de mi vista Ya no la molestes ¿Qué te pasa, Rustem? ¿Por qué gritas? Si te crees muy hombre Entonces actúa como si lo fueras No traes dinero a la casa Ni siquiera trabajas Yo me esfuerzo por ofrecerles carne Y así me agradecen Madre Mira Guarda silencio Es mejor que no abras la boca Ya eres una mujer mayor Y no tienes ni un pretendiente todavía Así que no espero nada bueno de ti Casaré a Amelia con Sid Y que el dueño de la ferretería Deja de decir tonterías, madre El hombre es dueño de 14 casas ¿Y qué? Eso no importa Mi hermana está estudiando todavía ¿Y eso a mí me beneficia? Mírala Aprenderá a medir los ángulos de los triángulos ¿Y eso de qué le servirá? Dime ¿De qué le va a servir? ¿Le pagaré al carnicero Y al tendero con los triángulos? Mira Me siento muy cansada Merezco tener un descanso a esta edad Está bien, madre Descansa Algunas madres sacrifican su vida por sus hijos Pero tú descansa Utiliza a tus hijas como si fueran objetos Pero tú descansa Ya me está doliendo la cabeza Ya cierra la boca, niña ¿Y tú qué haces, madre? ¿Qué quieres decir con eso? Te voy a dar un... ¡Ulfet! ¡Suéltame! ¡Tú no te metas, Lufet! ¡No la defiendas! Papá Papá, estás bien Hiciste que se me atorara la comida Solo pude comer dos bocados Y ya siento que si sigo comiendo Se me va a atragantar Pero quiero advertirles algo Para que lo sepan Miren No me voy a quedar hasta pudrirme aquí Voy a hacer lo que sea necesario Para poder largarme de esta casa Ya hasta se me quitó el hambre ¡Qué gente tan malagradecida! Papá ¿Estás bien? ¡Qué gente tan malagradecida! 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 Amén. 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 Mi casa es como una prisión. Como si no tuviera suficientes problemas. Tengo que soportar ese odioso de Bajap. El trabajo en el comedor nunca termina. Limpiar todo, lavar trastes. ¡Estoy cansada! ¿Qué te pasa, Gulzun? ¿Por qué haces esos ruidos? El señor Adil. Señor Adil. ¿Cómo estás, Umruk? ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. Oye, ¿qué está pasando, eh? Parece que ese hombre está interesado en Sumrut. Me tiemblan las manos del coraje. No digas tonterías, Baja. Estás demente. Sumrut, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien también. ¿Y tu papá cómo sigue de la pierna? Mejor. Se lo agradezco. Pero dime, ¿necesitan algo en tu casa? No. Todo está bien. Se lo agradezco mucho. Quiero decirte algo. Aunque no se trata de presionarte. Y desde luego no hay ninguna prisa. Pero no descansaré hasta decírtelo. ¿Ya pensaste lo que te dije? ¿Ya pensaste lo que te dije? ¿Por qué me rechazas? Aunque no quieres darme una respuesta. Quizá luego cambies de parecer. Quisiera golpearte con una toalla mojada. Dime una sola razón por la cual no lo aceptas. Ya basta, Gulzum. No tengo por qué explicarlo. Y no quiero hablar sobre eso, ¿eh? Si esperas a un príncipe en un caballo blanco, dile al señor Adil y él compraré el caballo. Pero qué molesto. Abaz, 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 Abaz. ¡Que una roca del tamaño de Abaz les caiga encima! Usted deshonró a mi hermana. ¿No se da cuenta? Tiene que reparar el daño, Abaz de Mirkan. ¡Tiene que repararlo! ¡Que no levantes la voz! ¡Habla en voz baja! ¡Está embarazada! ¡Lleva a su bebé en el vientre! ¡Cásese con ella! ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? ¿Y entonces qué piensas hacer al respecto? ¡Hagan una prueba de ADN! ¡Tengo que responder por todas! ¡Es un maldito abusivo! ¡Mi hermana tiene solo 18 años! ¡Yo lo maldigo! ¡Ojalá que te podra! ¡No me maldigas, perra! ¿Qué fue eso? No lo sé, cuñada. ¿Qué fue eso? Les voy a dar dinero Para que la lleves a que aborde al bastardo Y se larguen de aquí ¿Entendiste, mujer? Y más vale Que nunca más Se vuelvan a presentar por aquí Ya pasó, tranquilas Abbas, dime qué sucede ¿Quiénes son? Son empleadas Vienen del pueblo de mi madre Están en problemas Tienen un conflicto muy grave Y me pidieron ayuda Ya les dije que con gusto Las voy a ayudar Di la verdad, Abbas ¿Estoy diciendo la verdad? De acuerdo, ya se pueden ir Y llamen si necesitan algo Debes cuidar bien a tu hermana Vayan Adelante Eso Bien Y saluden a todos de mi parte Cuando lleguen al pueblo Por favor, no puede ser ¿Y a mí quién me ayuda? Me he convertido en todo un benefactor He apoyado al menos a 20 familias Soy todo un altruista Pero siéntense, ¿qué hacen ahí? Abbas Dinos en verdad quién es él Quiero saber qué es lo que tramas ahora ¿Cuántas veces lo tengo que explicar? Ya te casaste por segunda vez Y yo tuve que aceptarlo Paseas con cientos de niñas Y me callo Pero sigues Pienso que un día cambiarás Pero en realidad cada momento Eres peor Eres un descarado ¡Qué vergüenza! ¡Me tienes temblando del coraje! ¡Déjame en paz! ¡Si no quieres que te mate! Espera Cuida tus palabras Eres un pecador, Abbas Lo eres Y vas a recibir un castigo Por esto en su momento ¡No me maldigas! ¡No te atrevas! ¡Hermano! Tranquilízate No te metas en lo que no te importa ¿Por qué estaba llorando? Ahora tú vas a empezar Déjame ya Abbas ¿Por qué lloraba la niña? Ya dije que necesitaba ayuda Yo me ofrecí a apoyarla Y la pobre niña empezó a llorar por la emoción Abbas Demir Khan Sé que estás mintiendo de nuevo Déjame en paz Me duele la cabeza Ay, hija Escucha, mi amor Oye, Melia Por lo menos trae un cojín Para que tu hermana se pueda recargar ¡Rápido! ¡Zumrul! ¿Para que estés más cómoda? ¿Quieres que te traiga también tus pantuflas? ¿Y te puedo traer una taza de té caliente? ¡Ya cállate, niña! ¡Qué imprudente! ¿Qué te sucede? Ay, esta mañana Mira, sé Sé que no debí haber sido tan grosera contigo y tu papá Pero a veces me gana la emoción y no puedo parar Así que te ofrezco una disculpa Perdóname, por favor Está bien, mamá No hay problema Ay, tan noble mi niña Nunca guardas resentimiento Eres tan buena ¿Quieres que te caliente agua? Ah, mira, ya está caliente ¿Quieres que te dé un masaje en la espalda? Para relajarte No quiero, gracias Te vas a sentir bien después de lo de Ferit Estás alterada No, mamá ¿Dónde está papá? Fue a la mezquita, pero volverá pronto Y Zungul está durmiendo Pero luego despertará y cenaremos todos juntos ¡Qué alegría! Por cierto, hoy me pagaron mi salario Toma cincuenta de aquí para pagar la escuela de Meliá ¿De cuánto? Ah, no, mamá ya se hizo cargo de pagar eso Sí, nosotras ya lo pagamos No tienes que preocuparte por eso Porque yo tenía algunos ahorros por ahí guardados Y con eso bastará por el momento Así que tú puedes volver a guardar tu dinero Y cuando no tenga, volveré a pedirte Bueno, está bien ¡Ay, ay! Lo siento Tengo un examen de trigonometría mañana Y tengo que estudiar Si me va bien Esta vez sí voy a recibir una recompensa ¡Meliá! Ya deja de estar hablando y perder el tiempo Contándonos lo que va a suceder Y vete a estudiar ¡Ya basta! ¿A quién le importa tu examen? ¡Anda! Se te va la vida hablando en lugar de trabajar ¡Ay! ¡Ay! Mi primera hija tan hermosa Tus ojos preciosos Parecen estrellas ¡Ahora las aves de la felicidad van a llegar a este hogar! ¿De qué aves estás hablando, mamá? Te juro que no entiendo Hija, sé que hay alguien que está enamorado de ti Adil Demir Khan Supe que está loco por ti, hija No, eso no es verdad Ay, por favor, Sumrut No trates de negar la verdad Porque lo supe de una fuente muy confiable Gulsum, seguramente ¿Qué importa quién me lo haya dicho? Lo único que importa es tu felicidad Con un hombre como él ¡Ay! ¡Al fin vamos a salir de la miseria! ¡Qué alegría! ¡Me siento tan feliz! ¿Cuándo va a venir a pedir tu mano? Nada de eso existe No hay compromiso Saca eso de tu cabeza Es imposible que saque eso de mi cabeza ¡Espera un momento! ¡Escucha! ¿Qué quieres decir con eso? Ahora sí no entiendo nada ¡Ay! ¡Darte tu lugar! ¡Claro! Debes darte tu lugar Para que él se interese más Lo entiendo Está bien, de acuerdo Te puedes hacer del rogar No pienso aceptarlo ¡Ya no me insistas! ¡No me molestes! ¿Se ha vuelto loca esta niña? ¡No puedo creerlo! ¡Zumrut! ¡Espera un momento! ¡Te estoy hablando! ¡Deja que te detengas! ¿Cómo que no piensas aceptarlo Y que no te moleste? ¿Estás loca? No me gusta Para mí es como un hermano ¡Ay! ¿Pero qué es lo que no te gusta? ¡No tiene por qué gustarte, niña tonta! Mamá Te lo suplico No me insistas más ¡Ay! ¡Escucha! ¡No tiene por qué gustarte! ¿Qué es el amor? ¿Es algo que se pueda comer? ¿Es fan? ¡No importa! Mira, al principio a mí no me gustaba tu padre tampoco De hecho, me causa repugnancia Lo siento, no puedo aceptarlo ¡No lo haré! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijiste, hija? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Basta ¿Crees que eres hija del rey o un presidente? ¡Qué ratos es lo que quieres! ¿Qué quieres decir con que no te gusta o no lo quieres? ¿Quién eres tú para despreciar a alguien como él? Mamá, déjame Mira, Zumrut Escucha, el futuro de toda la familia está en tus manos ¡Niña, eres una ingrata! ¡Ya déjame! Ahora vas a ver Ven acá ¡Mamá, suéltame! Necesitas tener un poco de calma Para que pongas en orden tus ideas ¡Mamá! Aquí te vas a quedar ¡Quédate adentro! Y no te saldrás hasta que hayas pensado bien ¡No me cierres! ¡Ya está! ¡Estás muy mimada! ¡Demasiado! Te voy a romper la nariz si es necesario ¡Pero vas a aceptar! ¡Mamá, abre! Ahí te quedarás Mamá, ¿por qué encierras a mi hermana? ¿Y ustedes qué hacen detrás de mí? ¡Mamá, no me dejes aquí! ¡Abre! Ya te he dicho mil veces que no traigas a esa niña cuando estoy enojada Porque no respondo ¿No estás viendo que ya todo llora? ¡Abre! ¡Abre la puerta, mamá! ¡Pero qué necedad! ¡Hasta que me vuelvan loca van a estar a gusto! ¡Mamá, no hagas esto! ¡Escúchame! ¡Te vas a quedar ahí encerrada hasta que no tomes las decisiones correctas! ¡No me hagas esto! Dime que hubiera preferido dar a luz a una piedra en lugar de una mujer tan necia ¡Mamá, te lo suplico, abre! ¡Suplica, sí! ¡Eso te va a servir de mucho! ¡Mamá, abre la puerta! Nosotros estamos aquí muriéndonos de la pobreza Y la señorita dice No me casaré con Adil Demir Khan porque no me gusta ¡Mamá, ya basta! ¡Abre la puerta! ¿Quién te crees, Ingrata? ¡No piensas en nosotros! ¡Mamá, por favor, no te vayas! Hasta que no cambies de opinión No te voy a dejar salir ¡Se acabó! ¡Malagradecida! ¡Mamá, por favor, no te vayas! ¡Mamá, por favor! Buen provecho, espero que les guste la cena Todo se ve delicioso, hija Con permiso, señora Preparamos los platillos favoritos de Serhata Espero que lleguen a su cuerpo y alma Muy buen provecho a todos Amén Adelante, por favor Le quedó muy bien, muy sabroso Señora Hoy estuve con Abbas en su oficina Y había dos mujeres Dijo que son de su pueblo ¿Usted las conoce? Una es muy joven De unos 18 años y muy bonita La otra como de 25 ¿Son de su pueblo? No tengo idea ¿Quiénes son ellas, Abbas? Neville Mujer Es el aniversario de la muerte de mi sobrino ¿Te parece que es buen momento para hablar de esto? ¿Pero qué tiene de malo Abbas? Solo preguntaba Solamente se trata De unas personas conocidas de mi tío Eso es todo Estaban en una situación muy grave Así que les di algo de dinero Nada más Pero Neville Como siempre Tiene que salir con sus dudas Ya sabes que es su costumbre Coman Que se enfría la comida ¿Quién sabe quiénes serán en verdad? Maldito seas, Abbas Que termines en el abismo Come despacio, con calma Despacio, despacio O te vas a atragantar Me arruinaste la vida Al menos déjame comer Sin molestar No quiero detenerte Come el mío también ¿Ah? Para que quede satisfecha Toma, 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 toma ¿Hay quienes? ¿Quieres algo más? Espero que sea suficiente con esto Todo, 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 todo Hasta que estés llena Hijo, dame tu plato también ¡Ahora! Vamos a servirle a tu madre para que coma Así tendrás suficiente comida Hasta que sea tragante Ya está Ya de por si eres bastante obesa Veo que quieres serlo aún más ¿Por qué no aprendes a Fitnat? Mira cómo come de tranquila Y todavía preguntas por qué busqué a otra persona Abbas Contrólate Pero hermano No lo estoy diciendo de mal modo Solo lo hago por su propia salud Porque debería preocuparse por su belleza De otra forma, cualquier día Le va a dar un infarto En la entrada de la mansión Sin que podamos hacer nada Y lo lamentaremos Solo lo digo por tu bien ¡Qué tonta! Oye, Latif ¿Cómo va la escuela? ¿Ya van a hacer los exámenes? Ya van a hacer, tío Ingresaré a la facultad de arte Bien Qué bien, tío Ingresaré a la facultad de arte Se va a dedicar a pintar frutas y verduras sobre un platón Naturaleza muerta, papá ¡Naturaleza muerta! ¡Lo serás tú o inútil! ¡Vas a ser ingeniero! ¡Abas! Mamá ¡Que dibuje! No estoy diciendo que no deba dibujar ¡Que lo haga como un pasatiempo! Dame ese teléfono Papá, no es importante Dije que me des el teléfono Pero papá, por favor Dame eso Tolga Han, ¿por qué te llamas? Es solo un compañero de la escuela ¿Y cómo se atreve a escribirte a esta hora? ¿Qué? No tiene respeto por tu familia No tiene educación y disciplina A todas horas escuchamos ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ya basta! ¡Se acabó! ¡Ya basta! Ustedes dos A sus habitaciones ¡Fuera! Estamos orando Y su teléfono ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Fuera! ¡Fuera! Abbas O aprendes a comportarte como persona O tendré que enseñarte como a un animal ¿Tú me enseñarás a portarme como persona? ¡Lo haré! ¡Aprenderás a comportarte! ¡Ya basta! ¡Basta, basta! ¿Qué están haciendo? ¡Ya arruinaste todo con tus locuras! ¡Miren! Nos reunimos en recuerdo de mi nieto ¡Pero no tienes respeto por él! ¡Todo lo que toques lo destruyes con tu veneno! ¿Quién sabe quiénes eran las dos chicas de tu oficina? Eso es lo que te tiene tan molesto Por ser el mayor Siempre te he respetado ¡Pero ya no lo voy a hacer! ¡Estoy harto de ti! Hoy varios empleados están en el hospital Solo para que ganaras unos centavos Incluso uno de ellos podría morir Siempre te las arreglas para engañar a todos Te lo advierto por última vez O cambias tu actitud O las cosas van a cambiar mucho aquí ¿Estás amenazándome? ¡En efecto! Justamente te estoy amenazando Porque hablo en serio Esto va a terminar mal a más Sé que tendremos problemas Si esta es mi última advertencia Acabaré por echarte de la compañía Y de esta casa Señor Adil ¿Qué? Hay una mujer abajo Dice que quiere verlo ¿A esta hora? ¿Quién es? Su nombre es Anille Dice que es muy importante ¿Qué le sucede? ¿Por qué está llorando? Porque ya he pedido mucha ayuda Me dijeron que solo Atil Demir Khan podría ayudarme Que usted es un hombre Que siempre actúa De una forma muy justa y bondadosa Y por eso Me atreví a pedirle ayuda Linda Ya dime de qué se trata Es mejor que vayas directo ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quedarte tranquila. El responsable va a recibir un castigo. Ay, se lo agradezco, señora Dill. Yo de verdad... Espera, no es necesario. Te mandaré buscar pronto, ¿está bien? No debes ignorarlos. Ninguno de ellos sabe valorarte. Sin embargo, yo amo mucho a mi esposo tan querido. ¿Es verdad? No creo que es verdad. Ven acá, mi hermosa... ¡Jabás! ¿Qué pasa? No creas que vas a poder dormir tan tranquilo. ¿Y ahora qué te pasa? Sal de aquí, fita. Ahora... ¿Por qué me molestas? ¿Por qué? La chica que dijiste que ayudaste, que habías ayudado a su familia, ¿eh? Que eran conocidas del pueblo y estaban en tu oficina. Eres un maldito bastardo. Esa pobre chica. Estuvo a punto de perder la vida por tu culpa. Está en el hospital porque intentó suicidarse. ¿Cómo pudiste mandarla a abortar? ¿Qué hiciste? ¡Suéltame ya! ¡Soy tu hermano mayor! Solo ruega que la chica no pierda la vida. Porque si llega a morir, yo mismo te entregaré a la policía. Esta es una situación muy difícil. ¡Soy tu hermano mayor! ¡Soy tu hermano mayor! Siéntate, hija. Siempre has creído que soy mala madre. Seguro piensas que soy muy cruel. ¿Crees que soy despiadada? De acuerdo. Puedes seguir creyendo. Sigue odiando a tu madre. Yo lo soportaré todo. Tú no sabes en qué lugar nació tu madre. Tú no sabes en qué lugar nació tu madre. No fue así. No fue así. Mi mala suerte continúa. La pobreza, la falta de dinero, necesidades como siempre presentes. Y tampoco esperaba. Y tampoco esperaba tanto. Un estómago lleno. Leña para el calefactor. Leña para el calefactor. Y soñaba con tener una lavadora automática. También quería tener un sofá para descansar cómodamente. Era lo único que le pedía a este cruel destino. Sumrut. Mi hija. Hermosos ojos. Le dije que nuestro destino está en tus manos y sabes que es cierto. Ya olvídate de mí. ¿No sientes tristeza por Songul o tu padre? ¿No te preocupa tu hermana Melía? No pienses en mí solamente. Te pido que pienses en todos ellos. Tal vez adelante no tengas una oportunidad como esta. Acepta al señor Adílica. ¿Estás de acuerdo? Porque aún es tiempo. Algún día te mirarás al espejo. Y te verás tan vieja como yo. Y entonces ya no podrás hacer nada. Solo podrás llorar, hija mía. Por favor, te suplico que pienses bien las cosas. Te lo ruego, por favor. Acéptalo. Acéptalo, ¿sí? Esto no es culpa mía. ¿Hola? ¿Hola? Zong, ven ahora mismo al árbol de los deseos. ¿Zongrut? ¿Estás bien? Tú le dijiste a mi madre. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¡Dime! Pues, lo hice por ayudarte. ¿Lo hiciste para ayudarme? ¿De qué forma me ayudarías, Gulzum? ¿Cuál fue el resultado? ¡Solamente arruinaste mi vida! ¿Sabes todo lo que he tenido que enfrentar no tienes idea de cómo he sobrevivido. ¿Cómo le digo al señor Adil que estoy enamorada de su sobrino, eh? ¿Cómo le digo que Serhat y yo nos amábamos sin que nadie lo supiera? ¿Serhat? ¿Puedo decirle al señor Adil ahora que si la muerte no nos hubiera separado estaría casada con él? ¿Cómo le puedo decir a mi papá que cometí el peor pecado que puede cometer una mujer con Serhat Kulzum? Tenía miedo de que no volvieras Nunca voy a dejarte Siempre voy a estar aquí ¿Por qué no me dijiste? Si me lo hubieras dicho jamás se lo habría dicho a tu madre Lo siento amiga Y necesito esos reportes Señor Adil Bueno, después seguimos hablando Buenos días, Unrut Buenos días, señor Adil Mejor vamos a hablar a otro lugar Vamos afuera Se la lleva a un lugar apartado Se la lleva a un lugar apartado Se lleva, Jav, escucha ¿No que tú y Sunrut estaban juntos? Esta mañana yo vi cómo te rechazó frente a todos Eres un mentiroso Adil Demir Khan ha estado tras ella desde hace mucho y tú te sigues haciendo ilusiones ¿Qué esperas? Buscarla Dime, Sunrut ¿Qué sucede? Disculpe, señor Quiero pedirle permiso para renunciar ¡Oiga! ¿Cómo se atreve a estar hablando a solas con una de sus empleadas? ¿Qué te sucede? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? No quiera verse como un hombre decente Usted es mi enemigo ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Tú mejor no interfieras, Unrut Tú no tienes nada de qué hablar Le voy a decir algo, señor Adil Si alguna vez lo vuelvo a ver cerca de Sunrut le advierto que lo mataré Ya lo advertí Lo voy a matar Espera, por favor ¿Estás loco? Te dije que no te entrometas Todo tiene un límite ¡Más más vale que usted lo respete! ¿Cómo te atreves a golpear al señor Adil? ¡Y lo voy a matar! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¿Qué diablos estará pasando? Creo que es ese chef tan pendenciero ¿Qué dijiste? ¡Cállate! ¡Llévenselo de aquí! ¡Llévense a ese hombre lejos de aquí! ¡Les juro que lo voy a matar! ¡Vas a pagar por esto, cerdo! ¡No he terminado contigo! ¿Qué desayuno que se puso tan mal? ¡Cuál vino abusivo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Es todo un demente! ¡Ya vuelvan todos a trabajar! ¡No hay nada que ver aquí! Vámonos, Unrut. Ve a trabajar, no hay ningún problema. Ven, vámonos a trabajar. No le hagas caso a Siril. ¡Qué desayuno! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sí! Señor Adil. Aquí están. Todos los documentos que confirman la culpa del señor Abbas. Usted puede comprobar. Hay contratos, cuentas falsas, facturas, acuerdos formales y legales, información de empleados ilegal. Con eso, si quisiera, sería suficiente para enviarlo a la cárcel. Gracias, Homer. Ni siquiera un enemigo haría lo que hiciste. ¿Reuniste información acerca de mí, hipócrita? ¿Creíste que no me iba a enterar? ¡Eres un maldito bastardo! ¡Tu salario sale de estos bolsillos, de mis bolsillos! ¡Y tú me traicionas así! Solo hay que ver esos ojos. Se te nota la hipocresía. Disculpe, yo solo hice lo que me pidieron. ¡Claro! ¡Hiciste lo que te pidió! ¡Perfecto! ¡Puedes continuar actuando de ese modo! Cualquiera que esté buscando un problema va a encontrarlo. ¡Ya basta! Escucha, revisa lo que tengo aquí. ¿Qué? Botizamos los materiales de mayor calidad. Cerramos un contrato con los proveedores. Y luego, ¿qué hiciste? ¡Cambiaste todo el pedido! ¡Compraste los materiales más baratos! Y claro, también son de la peor calidad que existe. Resultado, tenemos varios empleados hospitalizados. Trabajamos sin contar con las medidas de seguridad. Y por si no fuera suficiente, supe que estuviste intimidando a los trabajadores para que no dijeran nada. ¿Y para qué? Para guardarte tres centavos en la bolsa. Si no te detengo, acabarás por arruinar a la compañía. Los de mercancía irán a pique. Y no solo nosotros nos iremos al fondo. También los cien trabajadores que viven de esta empresa. Y eso no voy a permitirlo. Porque no tienes derecho de arruinarlos. ¡Y no podrás detenerme! A ti, mi querido hermano. Parece que estás iniciando una guerra. Esperemos que no nos vaya a suceder algo malo a alguno de los dos. Espero que no suceda más. Debemos cuidar que no suceda nada. Ojalá que así sea. Son Ruth. Señor Adil, ¿me permite hablar un momento? Sí, claro. Pasa. Adelante. ¿Por qué no entras? Ya te dijo Adil que pasaras. Me retiro, señor. Son Ruth. ¿Estuviste llorando? Señora Adil. Momo. He decidido aceptar lo que me propuso. No tienes idea de lo feliz que me haces. Si me permites, iniciaré los preparativos. ¿Qué? Dime, ¿con quién estás tan enfadado que vienes a desquitarte con nosotros? ¿Cuál es el problema? Es mi hermano. Daña a la compañía. Me trata de fastidiar. Solo sé que él es el hombre más justo que hay. Todo lo que haya hecho yo lo apoyo. ¿Por qué siempre proteges a Adil? ¿Por qué siempre ha sido tu preferido? Yo trabajo duro como un perro. A veces me pongo en riesgo. A veces me pongo en riesgo. Y lo prefieres a él. Quiero que crezca la compañía. Aumentando nuestras propiedades. Todas nuestras tierras. Y solo piensas en Adil. Papá tampoco me quería. Y tú no me amas. Cuando Adil fue a la universidad, yo estaba trabajando. Cuando él se paseaba por el café, yo trabajaba de mesero. Por una ocasión... Solo una vez acaricié mi corazón. Por una ocasión, me podrías preguntar, hijo, ¿estás bien? Por una vez muestra que me amas. Claro que te amo, hijo. ¡Pero no debes decirlo ahora! ¡Era necesario que me amaras cuando era un niño en este momento! ¡Eso ya no sirve! Pero yo siempre te he querido mucho, hijo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ahí lo tienes. Y hasta aquí tu adorado hijo. Ya llegó el príncipe de la casa. Abbas, deja de portarte como un niño. Debo decirles algo importante. Voy a casarme, madre. ¿A qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Que voy a casarme. ¿Vas a casarte con esa chica que trabaja en el comedor? Una empleada. Exacto. Madre. Es 20 años menor que él. ¿Es verdad eso? Pero no nos habías dicho nada. Me parece tan repentino. Tienes razón, madre. Y lo lamento. Mira, no tiene ningún caso discutir. Ya tomé la decisión. Iniciaré los preparativos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Tan de repente. ¿Cómo es posible? No tiene ningún caso. No tiene ningún caso. Santiago de ¡Gracias! ¡No! ¡No vamos aquí! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! Señor Adil. Dime qué sucede, Omer. ¿Hay algún problema? No quisiera tener que darle esta noticia tan mala este día. La chica que me pidió que cuidara en el hospital, la que saltó del risco. ¿Qué? Por desgracia, falleció esta mañana, señor. La van a sepultar hoy al mediodía. 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 Lo lamento. Créeme que lo siento. Te deseo resignación Pero hay algo que te prometo Abbas va a pagar por lo que hizo Abbas es su hermano Adil de Mirkan No crea que lo he olvidado Más bien le recomiendo que usted se cuide Debe protegerse de su gran maldad Es un demonio Menexel date prisa ya estamos muy atrasadas hija lleva eso Abbas Debo hablar a solas con mi hermano Retírense Abierto La chica que podría haber sido tu hija Acaba de ser sepultada por tu culpa Tú causaste esa muerte Y tienes que pagarlo Llamaré a la policía ahora para entregarte Llama al Adil Llama Esa fue mi culpa Soy el responsable Debo pagarlo Está sangrando mi corazón Y debo recibir el castigo que corresponde No tengo la posibilidad de revivir a un muerto Perdóname Te suplico que me perdones Yo no te debo perdonar Serás juzgado por Dios Adil Ya tomé una decisión Nunca pensé que tan pronto llegaría Aunque ha llegado el momento Me parece que debo retirarme Quedarás al frente de la compañía Ocuparás mi lugar Y yo me quedaré a vivir en la casa Con mi esposa Mis hijos y mis pecados Ya no voy a estorbar tu buen manejo de la compañía Aunque si aún así quieres entregarme Permite que te acompañe en tu boda Solo por este día Seré tu hermano mayor Perdóname, Adil Perdóname, Adil Millazi, ven acá ¿Dónde está? 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 ¿Tal vez el novio cambió de opinión? Sería una vergüenza para la familia. Nunca creí que los de Mirkan la aceptarían. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Está por llegar! ¡Quiero mi regalo! ¡Te voy a regalar lo que quieras, mi linda! ¡Qué felicidad que se escucha la música! ¡Toquen, toquen! ¡Anda! ¡Vamos a recibirlos! ¡Vamos! ¡Ya está aquí el novio! ¡Todos anímense! ¡Qué bueno que todo pasó! ¡Ay, mira esto! ¡Mira nada más qué belleza de auto! ¡Viene por mi niña! ¡Ya llegó! ¡Bienvenido, yerno! ¡Bienvenido! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, señora Dilpa! ¡Pase, pase! ¡Por favor, adelante! ¡Buen día! 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 Llegué tarde, perdona. Una disculpa. ¡Tocan, tocan! Llegué tarde, perdona. Llegué tarde, perdona. Llegué tarde, perdona. Las mejores mujeres suelen venir de Korkuyu. Sí, señor. Ya lo creo. Somos mujeres fuertes y muy cálidas. Con la capacidad de enfrentar todo lo que se presente. Pero por otro lado, hay mujeres frágiles que temen encontrarse con mujeres que tienen más colmillo. ¿Verdad, Nebiyan? Teníamos suficiente de Korkuyu. Con Fitnat y ahora esta chica... solo va a complicar la vida. Es tan humillante verlas como hablan de nosotros. Pues francamente me importa muy poco tu dignidad, Rustem. Deja que digan lo que quieran. A nosotros eso que nos importa. Con el oro y el dinero que le dieron a Sunrut, tendríamos para vivir un año. Estoy ansiosa por ver el día en que les haga tragar todas sus palabras que están diciendo ahora en nuestra contra. Te lo juro. Les haré pagar de una forma muy dolorosa. Y con una jeringa voy a extraerles la sangre de las venas. Dij, agradezco mucho que no me hagas. Que me hayas entregado. Permitiste que asista a tu boda. Para mí no habrá un día más dichoso que este. Que seas muy feliz con tu esposa. Está bien, Abbas. Gracias. Pauli. Apreciables invitados, les doy la bienvenida a este hermoso evento que a todos llena de alegría, como es la ceremonia del matrimonio. Tú, hijo de Tahir, Adil de Mirkan, sin haber recibido presión de ningún tipo, ¿aceptas casarte con la hija de Rustem? ¿La señorita Sumrut Kuluglu? ¡Acepto! ¡Felicidades! ¡Que sea lo mejor para usted y yo! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú, hija de Rustem Sumrut Kuluglu, sin haber recibido presión de ningún tipo, ¿aceptas casarte con el hijo de Tajira, el señor Adil de Mirkan? ¿aceptas casarte con el señor Adil de Mirkan? ¿aceptas casarte con el hijo de santé, el señor Adil de Mirkan? ¿acepto? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ahora que los testigos firmaron el acta por el poder que se me ha otorgado por parte del alcalde de la ciudad, los declaro marido y mujer, señora Dill y señora Sombrut, su acta de matrimonio. Gracias. 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 Cerjad, ¿Estás vivo? Cerjad, ¿estás vivo? Nos dijeron que habías muerto. ¡Esto es un milagro! ¡Serjad! ¡Hijo mío! ¡Mi amor! ¡Ven aquí, hijo mío! ¡Hijo de amor! ¿Pero dónde has estado? ¡Nos dijeron que habías muerto! Abuela, abuela cálmate No llores, por favor Abuela, tranquila ¡Ay, mi amor! Mi niño, no puedo controlarme Parece que estuviera soñando Mi niño volvió Mi amor, ya está aquí Abuela, ya cálmate Es que vinieron Y dijeron que habías muerto Incluso tenemos una tumba Y todos lloramos por ti Pero como verás, estoy bien ¿Serjad? ¿Qué sucedió? Cuéntanos todo Está bien, me voy a sentar y hablaremos Felicidades por tu boda, tío Regresaste, mi león Acta de matrimonio Acta de matrimonio Aún me parece que es un sueño No tengo cómo agradecer que hayas vuelto Que estés sano Está bien, abuela, pero ya cálmate Ya no estoy llorando Río de felicidad por tenerte aquí conmigo El mejor regalo que podías recibir Ahora tenemos un doble festejo La mayor alegría Felicidades, tío Y alegro mucho ¿Y Zunrut? Ah, ahora voy a buscarla Así te la voy a poder presentar también Verás que es muy linda No tardo, vuelvo enseguida Zunrut Mi sobrino, Serhat Nos habían dicho que había fallecido en la guerra Pero resultó que aún está vivo Me da gusto ¿Qué sucedió? ¿Estuviste llorando? De alegría Ah Ven, vamos Nos esperan en el salón Serhat Mi león Mi esposa Zunrut Trabajaba en la compañía En el comedor Tal vez la conoces No, tío No la conozco Entonces te la presento Que sean muy felices Día Todo la regla Que sean muy felices No, no, no No, no No, no Muy felices No Cumplí mi promesa de volver. ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué no lo hiciste? ¡Dímelo! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dijeron que moriste. No les creí. Serhat, yo sí te esperé. Pero hasta fui a tu funeral. Lloré tu muerte. Yo morí junto contigo y sigo muerta. No estoy muerto, Sumrut. Sobreviví solo por ti. Las bombas no dejaban de caerme. Todos mis amigos murieron frente a mí, pero yo no me fui. Sobreviví solo por ti. Me capturaron, me torturaron, pero seguía de pie solo por verte. Seguía vivo para estar contigo. Tú eras la luz de mi oscuridad. Eras el agua que no podía beber. El trozo de pan que no comía. Yo quise seguir viviendo. Y seguí viviendo solo por ti. En un lugar tan grande, ¿no pudiste encontrar a alguien más? ¿No pudiste encontrar a alguien más? Oye, ¿qué hacías con Serhat en esa habitación, niña? Solo estábamos platicando de la boda. Me dio gusto que volviera. Serhat, estoy feliz de verte. Mucho. Adil, diviértanse mucho. Aprovechen el lugar. Descansen. Mamá. Hijo. Que te vaya muy bien. Cuídate. Cuídate. Adiós, niña. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta pronto, familia. Adiós, hijo. Adiós. 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 Estás conmigo. Y regresó Serhat. Estoy muy contento. Bueno, mamá. Entremos. Adiós. 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 No bajes. Por favor, no. Tranquila, Sumrut. No nos hará daño. Por favor, no bajes. Tú quédate en la camioneta, ¿está bien? Baja. Oye, ¿qué te pasa? Le dije que no te quedarías con Sumrut. No lo recuerdas. ¡No lo recuerdas! Baja, baja el arma. No seas tonto. Te vas a meter en problemas. ¿Baja? ¿Baja, te volviste loco? ¿Baja? ¿Qué estás haciendo? Mira, cálmate. Hay que hablar. Sumrut, calma. Estoy bien. ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayúdenos! Resiste. Resiste, Adil. Resiste. Adil, ¿qué me cuentas? ¿Qué? ¡Le dispararon! ¡Adil! ¡Hijo mío! ¡No! ¡Mamá, ¿qué pasó? ¿A quién le dispararon? ¡Dime! ¿Qué pasó, tío Adil? Serhat, ¿eres tú? Soy yo. Adil, ¿alguien le disparó? ¿De qué hablas, Sumrut? ¿Quién le disparó? ¡Ven a ayudarme! ¡Alguien le disparó! ¿En dónde están? En la arboleda cerca del valle. Serhat, no tardes. Serhat, ¿qué pasó? Me dispararon a mi tío. ¿Seguro? ¡Nillas y ven! ¡Nillas y mi auto! ¡Corre! ¡Ve por él! Perdón, Sumrut. Perdóname. Perdóname por dejarte sola. No te esfuerces, Adil. Ya llamé a tu familia y Serhat ya viene. Sumrut, tú eres una chica muy linda. Te mereces lo mejor. ¡Adil! 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 ¡No te mueras, Adil! ¡Adil! ¡Adil, no! ¡Adil! Por favor, no quiero que te mueras. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya es muy tarde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? ¿Pahab? Veo que cumpliste tu palabra, Pahab. Ahora te daré el dinero. Te llevas a Sumrut y se largan de aquí. Fuiste muy valiente. Mi fuerte amigo. Sabía que contaba contigo. Se lo agradezco, señora Vaz. Oye, Niyazi, dame lo que trajimos para nuestro amigo. Sí. ¿Cómo te atreviste a matar a mi hermano? Señora Vaz, usted me prometió que me daría mucho dinero por matarlo. ¿Yo? Pero, ¿escuchaste lo que dijo Bajat? No estoy mintiendo. Usted lo sabe. Que vengan pronto. Que vengan pronto. Ya llegó. Llegó Sergat. ¿Tío? Sergat. ¡Tío! ¿Tío? Tío. Vas a estar bien. Estarás bien. Estarás bien, te lo juro. Sergat. Sergat. Querido sobrino. Me da gusto que estés aquí. Pronto me voy a ir. Me voy a ir. No digas eso. No digas eso. No digas eso. No te vayas. No te vayas a morir. Por favor. Vas a estar bien. Sergat. Mi niño. Mi niño. Mi valiente muchacho. Sergat. Siempre has sido como un hijo. Y tú has sido como un padre. Tú has sido como un padre, tío. Tío. Tío, escúchame. Mi papá se fue. Mi mamá se fue. Ahora tú no me dejes solo. Por favor, por favor, tío. Te lo suplico. Mi amado sobrino. Mi amado. Mi hijo. Cuida bien a su un ruto. Nunca la dejes sola. Permanece siempre a su lado. Dame tu palabra. Pasará. Querido sobrino. Gracias. Tío. 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 Abre los ojos, por favor, tío. No me dejes solo. Tío. 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 Despierta. 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 ¿Hola? ¿De verdad? Mi querido hermano nos abandonó. En realidad yo no quería matarlo, pero tenía que hacerlo de todas formas. Al menos hagan un buen trabajo por una vez en su vida, ¿eh? ¿Abas? ¡Abas habla! Mamá, escucha, tienes que ser fuerte. Mi hermano Adil nos acaba de abandonar. No puedo soportarlo. Mi hijo. Mi Adil, Adil, hijo mío, Adil. ¿Por qué te fuiste? Ay, perdí a mi hijo querido. ¡Ay, hijo! ¡No, no, no! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir a verlo! ¡Quiero ver a mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No puedo permitir que lo entierre sin verlo! ¡Lo voy a permitir que nadie lo entierre! ¡Hijo, no me dejes, por favor, hijo mío! Tranquila, abuela. ¿Quién le quitó la vida a mi hijo? ¿Quién le quitó la vida a mi amado hijo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién Está destrozada Es su hijo, es normal Espera, rápido, rápido Tienen que hacerlo más rápido ¿Ya viste? El cielo está llorando por mi amado hermano Encuéntrenlo, encuéntrenlo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién le disparó a mi hijo? Voy a encontrarlo Lo haré, lo encontraré Veré quién le disparó Voy a buscarlo Hijo mío, voy a buscar a quien lo hizo Búsquenlo, busquen quien lo hizo Tenemos que encontrar a quien lo mató Encontraremos a quien lo mató Tenemos que encontrar a quien lo mató ¿Quién se atrevió a quitarme al mi amado? Tranquícese ¡Ya déjenme! ¡Nefsi Ham! ¡Nefsi Ham! Ven para acá, Nefsi Ham Ven ¡Nefsi Ham! ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dime Suegra ¿Quién fue? El tipo que se llamaba Ham El que estaba enamorado de Sunrut Él le disparó Ya lo sabía Ya lo sabía Lo sabía Yo se lo dije a mi hijo Se lo dije a Neil Le dije que no se casara Yo se lo advertí Le dije que esa muchacha no era educada Le dije que no se fijara en ella Yo le dije que no era buena Yo se lo dije Le dije que la dejara Serhat Sí, Serhat Serhat Vayan por mi nieto Vayan a buscar a Serhat Vayan por Serhat Vayan por él Encuéntrenlo Señor Disculpe Tiene que despedirse de su familiar Tenga sus pertenencias Play Cucar Tiene que despedirse Tiene que despedir No 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 Dime, abuela Sergán, la maldita de la novia está contigo Así es Escucha bien Tienes que saber la verdad Hay una persona Una basura Baja, ves él Él fue el infeliz que le disparó a tu tío Y escucha Ese tipo es novio de la hipócrita ¡Esa! Levántate Ya te levantas, dije Dime la verdad ¿El desgraciado de Bajab es tu novio? Contésele la pregunta ¿Es tu novio o no? No ¡Quiero que me digas la verdad! Me juro que no ¿Quién dijo eso? Miente Toda tu vida es una mentira Toda tu vida es una mentira Sergán, tranquilo, por favor Suéltame ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que lo haga? Ya cálmate Tranquilo, señor Escucha La chica es inocente Ese maldito le disparó a tu tío ¿Por qué le gritas a ella? No lo hagas A ese maldito ya lo encontraron flotando en el río hace horas La pobre de Sumru no tiene que ver con esto Se ve devastada Yo la llevaré a su casa mientras Niyazi prepara el funeral Anda, vete con Niyazi Sumru Te llevaré a tu casa, Sumru No tienes nada más que hacer aquí Adelante Ya llegamos Vamos 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 ¡Suscríbete! Es tan linda, siempre la he deseado. Es la sangre de mi hijo. Esa... Esa es la sangre de mi Adil. ¿Dónde estaban las heridas? ¿Cuántas veces le dispararon? ¡Tú fuiste! ¡Esto es tu culpa! ¡Tú mataste a mi hijo! Yo no hice nada malo. ¡Tú mataste a mi hijo! ¡A mi amado hijo! Yo no le disparé. Me destrozaste el corazón. Deseo que el tuyo se destruya. ¡Así como el mío! ¡Que los buitres lo destrocen! ¡Y se lo coman a pedazos! ¡Que no fue mi culpa! ¡Soy inocente! ¡Cállate! 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 ¡Pobre! Pobre, temías diles. ¿Ahora qué voy a hacer? Me acabas de enterrar en vida. Me mataste. Yo también siento dolor. A mí también me duele. ¡Aléjate de mí! Y no me mires. Quita, quita tus ojos de mí. Quítalos. Quítenmela, quítenmela, quítenmela. El espectáculo terminó. Que alguien lleve a Sum Ruth a su habitación. Váyanse todos, vamos. Ya no estén aquí. Mi linda madre. Mamá. No te preocupes. Vengaré la muerte de mi hermano. Te sentirás mejor. Hay otra cosa, Abbas. Tiene que morir. Sum Ruth. Es lo único que me hará sentir mejor. Mátala o nunca tendré paz. Mamá. No culpes a la muchacha. Ella no tiene nada que ver con la basura de Bajab. Ese desgraciado la había estado acosando por años. Hace pocas... Pocas... Hace muy pocas horas... Sostenía las manos de tu hermano. Y ahora... Mi pobre hijo... Está en un lugar frío. Sobre una plancha de acero. Esa mujer debe irse. Y tú lo harás. Tú lo harás. Tú lo harás. Lo harás. Serhat siempre ha sido como un hijo. Y tú has sido como un padre. Y tú has sido como un padre, tío. Tío. Tío, escúchame. Mi papá se fue. Mi mamá se fue. Ahora tú no me dejes solo. Por favor, por favor, tío. Te lo suplico. 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 Dame la mano Dije que me dieras la mano Esta es la tierra que cubre a tu esposo Lo sepulté yo mismo Yo fui el primero en ponerle tierra ¿Cómo vas a pagar por lo que hiciste? ¿Cómo vivirás sabiendo lo que hiciste? Si estuviera en tu lugar No podría ni respirar Serhat Joven Sergio Su abuela lo espera en la terraza ¿Querías verme abuela? Quiero que tomes a dos hombres Llévela al bosque Y disparale en la cabeza Más que uno se eche la culpa Somrut No va a morir ¿Por qué quieres protegerla, Serhat? ¿Eh? Dime la verdad ¿Por qué estás protegiendo a esa basura inmunda? Porque mi tío Adil me pidió que la cuidara Abuela Por favor ¿Qué estupidez? Cuidar a esa Mi querido y amado hijo El hombre que te crió Se está pudriendo bajo la tierra Se está pudriendo bajo tierra Por culpa de esa tonta Está encerrado en el cementerio Por culpa de esa bruja Esa bruja No tiene honor, hijo Todos nuestros empleados Hablan de que estuvo coqueteando Con el maldito infeliz de Bahab Solo Dios sabe Con quién más se metió Quizá también estuvo con otros hombres, Serhat Si esta chica no muere Solo vas a deshonrar La memoria de tu tío querido ¡Ya basta, abuela! ¡Cállate! ¡Tú cállate! Tenemos que proteger El honor de tu pobre tío, Serhat Yo le di mi palabra, abuela Y no lo repetiré Nadie le hará daño a Somrut ¿Entiendes? El señor Abbas Dígame Buenas noches Siento mucho su pérdida El señor Adil era un gran hombre Una buena persona Se lo agradezco ¿En qué puedo servirle? Señor Abbas Requerimos su declaración Por el asesinato de Bahab Bosdemir ¿Bahab Bosdemir está muerto? Encontramos su cuerpo A la orilla del río Hace cerca de media hora ¿Encontraron muerto a ese maldito? Pues quien lo haya matado hizo bien Yogo, ¿qué tengo que ver? Usted es el principal sospechoso, señor Encontramos las huellas de sus neumáticos Junto al río No me digan que yo soy el único aquí con esos neumáticos Necesitamos que nos acompañen ¿Sí? Tomemos un café Mamá Todo va a resolverse No te preocupes Vamos Yo los acompaño Voy a acompañar a mi tío Suegras se llevan a Abbas Todos los problemas los está provocando Sunrut Ve por ella y tráemela Quiero ver a esa bruja Ahora mismo se la traigo Ven ¿Por qué me jala? Ven conmigo Ven Tu suegra quiere verte ¿Qué pasa? Suélteme Sé bien lo que estás tramando, niña Adil no era suficiente La basura de Bajab tampoco Y ahora tienes los ojos puestos en mi esposo Dime, ¿qué estaba haciendo Abbas en tu habitación? ¿Ah? ¿Tú lo llamaste? ¿Le lloraste para que te salvara? ¡Que me suelte! Oiga, señora ¿Qué está haciendo? ¿Perdió la cabeza? Tú mejor no te metas Si no quieres tener problemas ¡No la amenace! Mejor vaya a controlar a su esposo Y no se meta conmigo Se la traje como me lo pidió Arderás como esta ropa Y después Te seguirás quemando en el infierno Llévensela al sótano ¿Qué? ¿No escuchaste? Señora Simet Haga lo que le plazca Si con eso alivia su dolor Mándeme al sótano Mándeme al sótano O quémeme Haga lo que le ayude Es una madre Haré lo que sea por calmarla No se molesten No se molesten ¿A dónde debo ir? Vamos Eso sí que fue un golpe bajo Donnie Cierra bien la puerta Cierra bien la puerta No se angustie Cierra bien No se meterá en problemas Por mi culpa Cierra bien la puerta No se meterá en problemas Cierra bien la puerta No se meterá en problemas No se meterá en comunicat ¿Cerraron la puerta? Sí, señora. Suegra, por favor. Deje de atormentarse. Vaya a descansar, ¿sí? Ustedes adelántense, yo tengo cosas que hacer. Suegra. Dije que se fueran. ¡Todas! ¡Todas! Ahora, Sunrut, de nuevo estás sola. Perdiste a tu mamá y a tu papá. Y ahora, Serhat. Lava tu cara. Prepárate. Haz lo que tengas que hacer. Señora Asimed. Hasta respirar es un castigo. La muerte me salvaría. Así que no tenga cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡ish! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor Serhat! ¡Señor Serhat! ¡Señor Serhat! Hay algo grave que debo decirle. ¿Sí? ¿Qué es? Puede que le sea extraño, pero siento mucha pena por la señora Sumrut. Su abuela quemó toda su ropa y sus pertenencias. Y luego nos hizo encerrarla en el sótano. Me preocupa, porque podría pasarle algo malo ahí dentro. ¿Cómo vas a pagar por lo que hiciste? ¿Cómo podrás vivir después de todo esto? No, si yo fuera tú, no podría ni respirar. Si yo fuera tú, no podría ni respirar. Si yo fuera tú... No, si yo fuera tú. ¡Gracias!